Concubinas del emperador Y cuando digo el emperador, digo el emperador de la China Los emperadores chinos tenían derecho a varias esposas, pero en general se limitaban a tres A las esposas se sumaban las concubinas Algunos emperadores tuvieron alrededor de mil damas a su disposición A partir del siglo XV, para poblar el harén del emperador Se emitía un decreto que ordenaba que los oficiales de las provincias Presentaran en Pekín, en la capital, una lista de todas las muchachas vírgenes Estas listas se preparaban a gran velocidad y se las actualizaba con regularidad Me imagino tachando a aquellas que habían abandonado la condición exigida en primer término Es decir, tenían información meticulosa sobre la genealogía de las jóvenes Las alineaciones astrológicas de su nacimiento Su edad, temperamento, apariencia física y educación Debían ser selecciones difíciles, ¿no? Calculamos En los tiempos de la dinastía Manchú Se elegían 60 mujeres manchúes Entre una posible población femenina de un millón y medio La confección de esta lista de 60 nuevas pobladoras del harén Era producto de la corrupción de poderosos Que, por conveniencia familiares, dejaban algunas doncesas elegibles Fuera de la posibilidad de entrar a la ciudad prohibida Es decir, que los que se encargaban de las listas metían la uña No solamente designaban algunas que eran ciertamente bonitas y convenientes Sino que por algún dinero ponían en la lista Algunas chicas amigas o que estaban dispuestas al soborno Pero ni siquiera el pasar con éxito el proceso de selección Garantizaba ser objeto del favor imperial Es decir, el harén era tan vasto Era perfectamente posible ser elevada al rango de concubina Y no ser llevada nunca al lecho imperial Imagínate, el tipo tenía mil, ochocientas, setecientas Era muy posible que, si no tenías suerte Si no te rodaban bien los encontronazos Por ahí pasaras toda la vida, sin pasar ni una noche En la catrera imperial Algunos dirán, bueno, a lo mejor el emperador tenía algunos planes de promoción Conforme al cual, por lo menos una vez por semana Iba rotando E iba beneficiando a las damas de los arrabales del harén No lo sé, probablemente no Los emperadores de la China no tenían ese El plurito de agradar El deseo de agradar es siempre el plebeyo Los emperadores ya son emperadores No tienen ganas de agradarle a nadie Como las mujeres del emperador no salían nunca de la ciudad prohibida Es decir, del recinto de gobierno Y como el harén estaba atendido solo por eununcos La vida allí equivalía a una sentencia A la virginidad perpetua Y si el emperador moría La costumbre prohibía que sus mujeres se casaran O dejaran los límites del llamado gran interior Vivían para siempre Dentro de los muros violetas de sus aposentos Cuentan que cuando lo que quedó de la corte Manchú Fue expulsado de la ciudad prohibida en 1924 Se descubrió a tres olvidadas y ancianas concubinas De emperadores que habían muerto mucho tiempo atrás Y que seguían viviendo en la oscuridad de sus ruinosos aposentos Debido a la gran cantidad de concubinas Era obvio que sin influencia, sin alguna cuña Hasta la más hermosa y hábil de las mujeres del emperador La anguideciera inadvertida Hasta que su belleza y su oportunidad de poder dejaran de existir Siempre entonces las concubinas buscaban algún acomodo Algún personaje que las ayudara a ganar la elección del hijo del cielo Contemos a este respecto una vieja historia Yuan Ti, emperador de la dinastía Han Tenía un harén tan vasto Que designó a un pintor llamado Mao Yen Shou Para que hiciera pequeños retratos de sus damas De modo que él pudiera valerse de estos cuadros Para elegir a sus compañeras del hecho Cuentan que la pereza le impedía al emperador Trasladarse hasta aquellas habitaciones Y someterse a la presentación de todas las damas Que implicaba un riguroso y agudo protocolo Así que el tipo miraba los retratitos y llamase esto Muchas de las concubinas enteradas del procedimiento electivo del emperador Pagaban de buen grado al artista Por el privilegio de ser pintadas de manera halagadora Le daban unos mangos al pintor y le daban a esa camelinda El pintor Mao Yen Shou Comenzó por aceptar tímidamente los pagos Y después ya Aquello era una corrupción Lisa y sana Sucedió una vez Que una de las damas del harén La hermosa Shao Chun Se negó a dar al pintor El pago habitual Porque confiaba en que su belleza natural Bastaría para ganar los favores imperiales Era muy linda Y cuando vino el pintor Dice La voy a sacar Dice Por unos mangos más La favorezco Dice Yo soy linda A ver que me importa Sacame como quiero No, 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 nada Muy bien Este El talento de Mao Yen Shou Para realzar la belleza También podía servir Al propósito opuesto Y enojado por la falta de pago Pintó a Shao Chun Del modo más horripilante Y así la hermosa Fue ignorada Por el emperador Cuando Revisaba las figuritas A la noche Antes de que ella dormía ¿Eh? En tanto se mojaba Incluso el dedo Digo para mirar las figuritas El emperador Poco después Sucedió que el gran Han De los Siung Nu Conocidos en occidente Como los Hunos El Han de los Hunos El Han de los Hunos Hizo una visita oficial A la corte china En realidad Los Siung Nu Realizaban incursiones Periódicas a China A tanto Bueno Vamos a mandarnos Acá un saqueo Y Entonces Para tratar de prevenirlas Y para Hacer los vínculos amistosos Con un estado vecino En realidad Los Hunos No eran vecinos Eran merodeadores Pero digo Para todo eso Los funcionarios Del emperador Yoantí Consideraban prudente Regalar Algo Valioso Al visitante Y pensaron En regalarle Nada menos Que una dama De la Esos son regalos No una caja de alfajor Por otra parte Adviértase La idea Que Tanto los chinos Como Como los Hunos Tenían de las damas Es decir Más ni menos Que un objeto de bazar Acto para regalos empresarios Pero no es Ese es El asunto Central De esta charla Bueno Vamos a regalarle Una dama del harem Cuando Le comunicaron La idea Al emperador Yoantí Dijo estar de acuerdo Pero Eso sí Pidió a sus funcionarios Que eligieran Una bastante fea Una que no le interesara Y señaló El retrato De Chao Chun Que era una de tantas Desdeñadas Pero Que era justamente aquella A quien el pintor Había Dibujado Horripilante Cuando se convocó A la dama Para ser Cedida Cedida Al Gran Han Y Yoantí Quedó horrorizado Porque aquella dama Era la mujer Más hermosa De su harem Pero bueno El emperador Había dado su palabra Y ocultando su amargura Y ocultando su amargura Se vio obligado A entregar A la más hermosa De sus concubinas A su visitante Y a ver Cómo esta mujer Abandonaba su corte Para siempre Y entonces Y entonces El otro El gran Han De los unos Cuando la vio Se entusiasmó Y empezó Con unos discursos ¿No? Acerca de la amistad De los pueblos Que se yo Y enseguida Montó a Ganope Junto con el regalo Y se fue Se fue a disfrutar Del regalo Casi tan pronto Ni bien se fueron Los huéspedes Imagínense El emperador ¿No? Lo llamó Al pintor Mabo Yenshaw Y le preguntó Bueno ¿Qué había sucedido? En fin Lo arrastraron Al mercado Y lo decapitaron En público Al pintor Porque Descubrieron Que aquellos manejos No solo implicaban Una corruptela Sino Que también implicaban Un menoscabo En el placer Que el hijo del cielo Obtenía de su harén Habrá dicho Al final ¿Qué soy? El hijo del cielo ¿El hijo del cielo O un gil? Estoy dibujado Acá estoy pintado Sí No es por la edad Del Del emperador Que digo ¿Qué tiene que ver? De envidioso El pintor Desde aquel Suceso Yohanty Fue a buscar Él mismo Sus compañeras Que es lo que tendría Que haber hecho Desde el primer día Claro Elegí las boas Pero No todos tienen Los mismos gustos Nunca pudo olvidar A la hermosa A la hermosa A la hermosa Chau Chau Chum Y ninguna Dice Ninguna Alcanzó a satisfacerlo En el futuro Es una linda historia Es una linda historia Una más De la serie De historias Que vienen Bien No tiene nada que ver Esto Y En ausencia De Rolón Aprovechamos Para no dedicar Nada a nadie Que se arregle El pintor El eunuco Del harén El ekebarría El otro El emperador No importa Que me importa Hemos elegido En la discoteca El tango Cuyo título Ilustra El sentir De algunos emperadores Por las más humildes De sus concubinas El desdén Imagino El dolor De la concubina Cada noche Las mil Asomadas ahí Y venía caminando El tipo ahí Pegando Elogiando Por un costado Y para otro Y eligiendo Siempre a otra Desdén Es el bellísimo Tango Que canta Carlos Gardel Que probablemente Fue compuesto Pensando En la Suerte Que corren Los integrantes De un harén De mil Ligamos Poco Adelante Tenemos hoy Algunas costumbres Amorosas Que Eran De uso En la China De la dinastía Ming La dinastía Ming Que Sucedió Desde 1378 A 1644 Bien Vamos a ver Qué es lo que pasa Había leyes Muy rígidas Muy temidas Así que los despliegues Amorosos Individuales Estaban muy Muy controlados Y reglamentados El amor Prematrimonial Se lo digo Ya de entrada Prohibido Señor Hacer la corte Abiertamente A una dama Prohibido Imposible Una muchacha Educada No se atrevía A dedicar Su tiempo A asuntos Amorosos Se atareaba En los deberes Caseros Y guardaba Sus sentimientos Para un futuro Pautado Qué sé yo Más bien Yo diría Que guardaba Sus sentimientos Para siempre Porque Las mujeres Chinas Debían esperar Hasta que Llegara El momento En que el amor Fuera legal Y la legalidad La otorgaba El matrimonio Que siempre Era gestado Por los mayores Así que El amor No te llegaba Nunca Nunca Porque te lo elegían Te lo elegían Para la doncella Que esperaba En la cámara En la pieza ¿No? Encerrada El momento De su unión legal Solo había Tristezas Y anhelos El efecto Del encierro Fue La aparición De un tono Quejoso Y lánguido En la poesía Amorosa De las mujeres Las mujeres Escribían poesía Y en aquella Época De los Ming Cualquier canción China De amor Era una canción De soledad De espera Resignada Y de infinita Y de infinita tristeza Un ejemplo Que tipifica Estos rasgos La ecuación Repetida Que era Amor ausente Melancolía Y muerte Leo estos versos Este año Voy a sepultar Las flores Caídas Lluvia De penumbras Y frustradas Esperanzas ¿Quién Quién Ha de sepultarme El año Entrante Este es El fragmento Que hemos elegido De todos modos Aún En su encierro Más hondo Cada niña Sabía Generalmente Quiénes Y cómo Eran Todos los jóvenes Solteros De su clase Y en su corazón Secretamente Distribuía Sus Aprobaciones Y desaprobaciones A veces A veces Muy de vez en cuando Se producían Algunos cortejos Ilícitos A pesar de que El conocimiento Público De tal maniobra Significaba El oprobio Para la familia Y la recomendación A la indiscreta De que se Suicidara Atención Esa sugerencia Espantosa Era para que La familia Avergonzada Pudiera Recuperar Su virtud Pese A la plena Conciencia De que Al someterse A un Cortejo De esta naturaleza Desafiaba Una Todos los códigos De la conducta Moral Cada tanto Se producían Algunas citas Clandestinas Con el amado Una muchacha Tenía muchas Maneras De hacer sentir Su presencia Al elegido O de Enviar Señales Que Indicaran Que estaba dispuesta Al cortejo La más Inocente Era Mostrar Sus zapatos Por abajo De la puerta En la Indigita Debajo De la puerta Dejar Que su amado Le viera Los tamangos Eso era Signo Irrefutable De interés Otra Consistía En tocar El chin Era un instrumento De De cuerdas ¿No? Parece que tiene interés Claro La mena Estaba ahí Ah bueno Bueno Señor Epa Casi pornográfico Muy bien Otra manera Otra manera Más directa Era pedir Al maestro De algún hermano Si es que lo tenía Que enviara Unos versos A determinado Muchacho ¿Cómo es eso? ¿Un intermediario? Sí Se suponía Que el hermano Era con discípulo De De alguien Sí Pero Es mucho Es mucho tener Sí No No entiendo mucho Es mucho tener Bueno Efectuado Alguno De estos Contactos Prohibidos Podía concertarse Una reunión Secreta Pero no podían Mantenerse mucho tiempo Estas reuniones Eran encuentros Que quedaban Inexorablemente Truncos No hubo nunca Casos En los que La ilegalidad De los primeros Encuentros Se convirtiera En una unión Matrimonial Posterior No No existía Un inicio De esas características Aunque fuera Luego aceptado Por la familia Inhabilitaba A un matrimonio Decente Si alguna vez Te habías Encontrado En forma ilícita Con alguien Ya no te podías Casar Con ese tipo El comienzo De una relación Secreta Lanzaba A los enamorados A un final Irrevocablemente Triste Y eso estaba Dispuesto así Por las autoridades Señor No No me venga Con nada Acá somos así Ahora Más allá de eso El hombre O la doncella Si podían Comprometerse Luego Con otros Si con otros Con otros Y fenómenos Pero también impuestos Por el mismo sistema O sea Tampoco mucha chance Pero no podías Volver con la misma mina Los hombres Sin embargo Tenían muchas libertades Todo lo contrario Todo lo contrario Casi todos Los que participaban En la carrera De funcionarios Iban A casas De cortesanas Y En eso No había Oprobio Ninguno A través De De los Períodos Mink Y los primeros Años De gobierno Manchú Que son los Que vinieron Después Había un arroyo El arroyo Chinguayo Chinguayo Que es un Arroyo Que quedaba Frente Al templo Confuciano De Nanking Bueno Ese arroyo Era escenario De romances Juveniles De muchos estudiantes Pero con cortesanas Claro La proximidad Del templo Confuciano Era adecuada Y lógica Porque era El lugar De los exámenes Oficiales Y allí Se reunían Los aspirantes Para Celebrar Su triunfo O Consolarse De su fracaso Los estudiantes Iban Hasta el arroyo Y se encontraban Con las cortesanas Claro A la salida De los exámenes Claro Se sentaban Parece A la orilla Del arroyo Y las cortesanas Y las cortesanas Pasaban en bote Entonando Unas 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 canciones ¿No? Después se alejaban Y pasaba otro bote Con otra canción Y así Los estudiantes Esperaban El desembarco final De todas las cortesanas Y se acercaban Y elegían A la que más Lo había entusiasmado Qué abordaje curioso ¿Eh? Sí Se escribió muchísimo Acerca de esta tradición Y aquel arroyo Chinguayó Quedó vinculado A los encuentros amorosos Y durante mucho tiempo Aunque los amantes Estuvieran En cualquier Otro lugar De la China Se decía Vamos al Chinguayó Como una Invitación O como una metáfora Del comercio Carnal Los hombres Consideraban Impropio Que las niñas Decentes Tocaran En instrumentos O que Tuvieran Un intenso Aprendizaje literario Pero las cortesanas Sí Las cortesanas Podían Cultivarse En esas actividades No necesitaban De la ignorancia Como Valoarte De De su virtud Digamos Para terminar Que De las cortesanas Más conocidas Evidentemente La más popular Es Chen Yuan Yuan Chen Yuan Yuan Era una Vamosísima Cortesana De aquella época De la última época De los Ming Y también De la primera De los Manchúes Que fue La última dinastía La de los Manchúes Aquella Que terminó Ya con La irrupción De los fenómenos Republicanos En China ¿No? Parece que Esta chica Chen Yuan Yuan Era la amante De un general De provincia Llamado Zhang Wei Parece que Había sido Raptada Chen Yuan Yuan Por un general Un general De los Ming Llamado Li Zhu Y se la llevó A Pekín El Niato Ahora Zhang Wei El enamorado Desesperado Por recuperar A su amante Decidió Entrar A Pekín Con la ayuda De tropas Manchúes Y Así lo hizo Y recuperó Recuperó A su amada A Chen Yuan Yuan Y los manchúes De paso Tomaron Pekín Dice Entonces El cronista Que aquella hermosa Contribuyó Directamente A la fundación De la dinastía Manchú Pero también Es cierto Que Las guerras Los japoneses Las malas cosechas El desastre De la economía Y los líos Administrativos Contribuyeron También un poco Un poco ayudaron Bueno En cualquier caso Chen Yuan No mantuvo Su romance Con Zhang Wei Sino que Después de la caída Del imperio Ming Ella se separó De él Y decidió Vivir Una vida De retiro En un monasterio De Zhang Eso es todo Lo que podemos Decir Acerca De Las costumbres Las tremendas Costumbres Para el amor Durante La dinastía Ming Hemos ido A la discoteca Y el discotecario Puso su acento En la imposibilidad De mirarse De los jóvenes Estudiantes Y entonces Vamos a escuchar Una canción De Lorita Torres Que habla De esa costumbre De no poder Se mirar Esa prohibición Más que nada La canción Se llama No me mires más Posiblemente Ustedes encuentren Que la letra Se refiere A otras cosas Que no son Las costumbres Cortesanas En En la china En la china De los Ming No hay referencias Directas No No Ni tampoco indirectas Pero Vamos a escucharla igual No me mires más Canta Lolita Torres Hablaremos esta noche De creencias populares En la china Así que vamos A ubicarnos Ya que La china Señala Un amplio Territorio Y Un amplio Lapso Si señor De manera que Precisemos Estaremos en Hancheu En el siglo XIII Y Más precisamente En los años Previos A la llegada De los Mongoles Que llegaron En eso Como recordamos Hace algún tiempo Aquella ciudad Fue considerada Por Marco Polo La más grande Entre las ciudades Del mundo Vivían allí Un millón y medio De personas Marco Polo Que llegó también En ese siglo Pero a finales Del siglo Y se encontró Ya con los Mongoles Aunque para él Eran chinos Eran chinos Y además Cuando para ellos Era claramente La ruina De la decadencia De un imperio Para Marco Polo Era la grandeza Sin límites Lo que cosa Hemos hablado ya De la arquitectura De Hancheu Sus incendios Sus borrachos Sus fiestas Sus barrios De la diversión Sus vendedores Sus ladrones Sus cantantes Y sus prostitutas Sin embargo Además de ese Millón y medio De personas Para los habitantes De Hancheu La ciudad Aparecía también Superpoblada Por divinidades Por espíritus Por genios Demonios Y espectros Las divinidades Podían ser Eran divinidades menores Ancianos sabios O grandes poetas Divinizados Héroes guerreros Y también A veces De un modo Más abstracto Emanaciones Del suelo Y de las aguas Así Los habitantes De Hancheu Adoraban árboles Piedras Ríos Y montañas Animista A este respecto Sorprendido Marco Polo Refirió A la extraña escena De un hombre Que azotaba Una piedra Cuando las lluvias Se prolongaban Luego El hombre Le dijo Que para poner fin A las sequías Debían arrojarse Sobre determinada Orquídea Zapatos de mujer Bien A eso le llamaban Pensar La adoración Por la naturaleza Había sido Heredada Desde De la sociedad Del loto blanco Un grupo Budista Fundado por Hui Yang En el siglo IV Es decir Si Eran Especialistas En hacer jardines Maravillosos Los chinos Hacían Muchos jardines Con túneles Como los que le gustan Al señor Estanques Canales sinuosos Flores Y piedras extrañas El budismo Tiene también La costumbre Del jardín El jardín Es un Un género artístico Absolutamente La sociedad Del loto blanco Tenía un extenso Parque natural En el que Se instruía A los discípulos Llegados De diferentes provincias De vuelta A sus hogares Estos chicos Fundaban Otros centros Cada uno Con su propio parque Aunque la extensión No era bien vista El jardín chino Y después El jardín japonés Pero siempre Más bien pequeños Bien El jardín Era la expresión De las ideas Artísticas Los jardineros Chinos Buscaban Formas extrañas Que atraían Más a la imaginación Que a la razón Del propietario Había ciertas normas Y principios Aplicados a la jardinería Pero en realidad Ninguna normativa Los elementos básicos Eran los mismos Que los de la pintura Paisajística El shan shui Es decir Montañas y agua Como dicho O piedras rugosas Y un estanque Que era lo mismo Que montañas y agua En el siglo XI El emperador Sun Hui Tsung Que era Un excelente pintor Envió emisarios A las cuatro esquinas Del imperio Para que les llevaran Rocas interesantes Con destino A los jardines Imperiales De Kaifeng Eran muy apreciadas Estas rocas Especialmente Si tenían Una forma O una textura Extraña Las montañas Artificiales Del jardín Tenían que ser Rugosas Y accidentadas Como la que usted propone Construir en la plaza Las flores Tenían un fuerte Valor simbólico El crisantemo Era la flor Del otoño Representaba El retiro Y la cultura Y representaba También la última Fragancia Antes de la escarcha El lirio De agua Representaba La pureza Y la verdad El bambú Que era resistente A las más fuertes Tormentas Representaba La flexibilidad Y la fuerza Y así Ad nauseum En los jardines Construidos Ya en tiempos De Hancheu Los habitantes Practicaban Toda clase De ritos Para entrar En contacto Con los inmortales Que se suponía Frecuentaban Aquellos lugares Paradisíacos Además de la creencia En las virtudes De las flores Y las piedras En Hancheu Abundaban Los iluminados Y los profetas Hay que decir Que la santidad Y el don De la profecía Se encarnaban En los seres Más despreciables Del lugar Locos Cretinos Mendigos Vendedores Ambulantes Podían ser Las encarnaciones De las divinidades Chinas No solo La gente del pueblo Sino a veces También La gente De la alta sociedad Tenía fe En las divagaciones De aquellos seres Iluminados Uno de ellos Un profeta Llamado Suen El vendedor De pescados Chicos Fue llamado A la corte En 1125 Poco tiempo Antes de la invasión Bárbara No tampoco Lo instalaron En uno de los pisos Imperiales Y parece que Suen Acertó En una de sus Profecías Acertó Eso es decir Y sucedió esto El emperador Un día Cansado y hambriento Al salir de una Larga ceremonia Vio a Suen Con una torta En la mano Una torta Muy humilde El supuesto profeta Le acercó Le acercó La torta Al emperador Y le dijo Repóngase El emperador Lo miró Con cierto Desprecio Y el vendedor Le dijo Llegará un día En que estaréis Muy contentos De tener Una torta Como esta Y al año siguiente Los bárbaros Tomaron la capital Y capturaron Al emperador Y sus seguidores En el desierto De Manchuria Y seguramente El emperador Habrá deseado Aquella torta Etcétera Más allá Más allá De su contacto Con emperadores O habitantes Comunes Los profetas Tenían la posibilidad De emplearse En el marco De sociedades Secretas En Hancheu Había cientos De estas Agrupaciones Entraban Estos tipos Digo ¿No? O allí En esas reuniones Entraban Entrances colectivos A través Por ejemplo De la subalimentación O el alcohol Las danzas Extáticas Y También A través De prácticas Sexuales De carácter Mágico Los taboístas Trabajaban Como sabemos Bien En la contención Del aliento En el momento Cúlmine Del acto Sexual En este caso No buscaban La inmortalidad Sino El éxtasis También Se flagelaban Y Podían llegar En casos Excepcionales A la Automutilación La más famosa De estas Agrupaciones Secretas Era la Que una Agrupación Secreta Sea famosa Curioso ¿No? Pero estaban Los tipos De la Asociación De seguidores De las sombras No estaban No estaban No estaban El patrono De la secta Se llamaba Tchang Kyo No Repito Chang Kyo Los adeptos Alimentados Gratuitamente Debían Comprometerse Merceda Pantoso Juramento A no revelar El nombre De sus asociados A no violar Las prohibiciones Religiosas Por ejemplo Comer carne Tomar alcohol Etcétera La violación De cualquier regla Implicaba Alguna clase De tortura ¿Por qué La tortura? Porque para ellos La muerte No era castigo Entonces no podía Haber pena De muerte Esta asociación Proclamaba Que la vida Era sufrimiento Y Admitía Que la muerte Aportaba Una liberación Definitiva Así la forma De asegurar La salud De alguien Era matándolo Aquellos sectarios Que tenían Muchos asesinatos En su haber Tenían alguna oportunidad De lograr La máxima jerarquía En la asociación Que se proponía La cura general Mediante El asesinato En otro orden Además de la profusión De jardines Los habitantes De Hancheu Vivían Acompañados Por seres Fantásticos Contra los que Luchaban Con todo tipo De conjuros Abundaban Perros Cerdos Y zorro Fantasmas Que lograban Convertirse En hombres O a veces En mujeres De una belleza Extraordinaria Otros eran Simples aparecidos Muertos Que no recibían Las ofrendas De vidas O cuyo asesinato No había sido Vengado Para alejar A estos fantasmas Era preciso Hacer uso De los famosos Petardos De caña De bambú También asustaba Mucho a los fantasmas El uso De los gongs Y de los tambores Los vendedores Ambulantes Ofrecían Bastones O sables Con los cuales Se podía Golpear A los espectros Dado el golpe Los espectros Que penaban Desaparecían Desaparecían Para siempre Muy bien Esta es una breve Semblanza De La superstición En la ciudad De Jansheu Allá por el año 1200 y fin Ahora Alejandro Todos los dogmas Ajenos a uno Parecen ironíneas Narrados así Incluso sin ningún tipo De adjetivación Pueden parecerle a uno Por ignorancia Y por la general Un poco idólicos Si pensamos Si yo noto Una fuerte incredulidad En esa aparente incredulidad En esa aparente credulidad Y tenemos que recordar Que hubo una época En que los hombres Eran más bien Parecidos a los niños Esto es Ignorantes Endebles Débiles Y también imaginativos Lo cual Hizo que se generaran Explicaciones Para aquellas cosas Que no entendían De un rigor Muy escaso En términos físicos Pero de una gran imaginación Y a veces hasta de una belleza El problema es que Cuando los hombres Que eran como niños Crecían O sea A través de las generaciones Aquellos que no aceptaban Esas redes del fuego Los niños son muy crueles también Eran castigados Y torturados Y expulsados De la comunidad Afortunadamente Hubo otra época Después en que los hombres Fueron iluminados Por otra superstición Que fue la de la ciencia Con lo cual Se pusieron de acuerdo En que eso sí No podía tener falla alguna O sea Algo muy semejante A la religión De aquellos que no creyeran En ella Bueno eran expulsados Y castigados Y echados una vez tras otra Ahora En el caso de los animistas Que usted lo citaba también ahí Lo interesante es que La ciencia Los animistas Y los religiosos Tienen rituales Y tienen símbolos Y ahí hay una especie De movimiento extraño Que es lo que genera Ese clima De las calles De esta ciudad Que usted narraba Porque el ritual Se confunde finalmente Con la creencia Con el dogma Gente que va a la misa Y cree que está en contacto Con la divinidad O bueno sostiene eso O símbolos Como cruces O estrellas O lo que fuera Y cree que eso Le permite estar en contacto Con esas cosas Pero tanto se van acostumbrando Que desaparecen esas presencias Y quedan solo Eso que encontró Marco Polo Cuando llegó A la fina de ese momento Un esplendor Con una cáscara Una cosa vacía Eso le hace pensar Que también No hace falta Recurrir a las claves El símbolo había sustituto A la cosa enteramente Enteramente Y esto es tremendo Estaba lleno de símbolos De nada Y eso sí que debe generar Que los hombres Se sientan solos En el planeta Pero digo No hace falta Ni siquiera generar Hasta el terreno De la religión O la ciencia Porque cotidianamente A la hora de Algún desengaño amoroso A la hora de una disputa Política A la hora de comprometer La propia palabra Habrá alguien Que no crea Y que inaugure Nuestra anulación Como personas Como generadores De algún tipo de magia Y ese es el punto En el que Cuando uno no sabe Cómo O poner un sortilegio real Algo más La indignación Que de la incredulidad Algo así como Parece mentira Y parece mentira Es un balsecito Escéptico Que escucharemos Ahora mismo En la voz De Nelly Omar Adelante Vamos A contar Algunos episodios Maravillosos Que tuvieron lugar En la China Y que fueron registrados Por el ya Famoso Departamento De las historias El Bai Wang Así le llamaban Un departamento Que recopilaba En la China Una oficina Era muy Muy burocrático Los chinos clásicos Y en esta oficina En el Bai Wang Se Coleccionaban Se establecían Se clasificaban Los sucesos Extraordinarios De todas las provincias Chinas En tiempos En tiempos De la dinastía King Que va del 221 al 207 Antes de Cristo Una dinastía De breve duración Que fue Casualmente Aquella Donde pertenecía A Xiguantí Aquel emperador Que quiso ser El primero Y para lograrlo Resolvió Abolir Toda la historia Y Destruir Todos los libros Para que él Fuera El primero Bien En esa En ese tiempo Existió En el sur Del imperio Un pueblo Que tenía Unos habitantes Dueños De la siguiente Virtud Sus cabezas Podían Desprenderse Y volar Aquí Extraordinario Pero Bueno Fuera de aquel Pueblo Se dio el caso De un general Llamado Su Que tenía Una criada Que En cuantito Se quedaba Dormida Por la noche Su cabeza Echaba A volar Y A veces Salía Por la ventana Y empezaba A volar Alrededor De la casa Parece que Usaba Las orejas A modo De alas Y regresaba Justo antes Del amanecer La criada Había Llegado A la casa Esta del General Su Desde la región Sureña Que hemos citado Anteriormente Una noche General Su Vio pasar Por el cielo Se asomó Y vio que Vio volar En el cielo La cabeza De su criada Imagínese La sorpresa De este hombre Le pareció Que era Algo anormal Y entonces Resolvió Tomar cartas En el asunto Esperó Y una noche Y una noche Entró En el aposento De la dama Y lo que vio En el lecho Fue un cuerpo Sin cabeza Ligeramente frío Estaba el cuerpo Y mantenía Y mantenía una Levísima respiración El General Su Lo envolvió En una manta El cuerpo Para que no Tomara frío Y esperó En una de esas Regresó La cabeza Entró por la ventana Antes del amanecer Y fue A acoplarse Con el cuerpo Pero chocó Contra la manta En la que Que él le había puesto El General Su Y Y Y entonces La cabeza Cayó al piso Y el General Su La vio Rodar Y lanzando Insultos A la cabeza Debió ser Un espectáculo Dantesco Una cabeza Rodando por el suelo Y Lanzando Improperios Entonces El General Sacó la manta Directamente La cabeza Se elevó del suelo Y fue a posarse Sobre su cuello Y enseguida El cuerpo entero Se incorporó Y fueron todos Felices Para siempre Sin embargo Tan anormal Le pareció Al General Su Todo lo que había visto Que Tomó Una resolución Despidió A la criada Le dijo Que no era conveniente Para el orden De su casa Que se produjeran Esas Decapitaciones Cada noche Tiempo después El General Su Vino a enterarse Por sus subordinados Que cuando eran Destinados A las provincias Del sur No era extraño Que se topasen Con personas De esa especie Personas A las que Veían perder La cabeza Por las noches Cuenta El departamento De historias Que Se formaban Constelaciones De cabezas Y Mantenían Divertidas Conversaciones En las alturas Que linda Extraordinaria historia Muy linda Otra historia Sucedió En tiempos De la segunda Dinastía Han Un muchacho Llamado Hia Yu Dijo Conocer La región De los muertos Y dijo Haber presenciado Una discusión Entre sus funcionarios El asunto Fue Así Hia Yu Que era joven Y fuerte Un día Se murió Nadie supo De qué Tras La muerte Llegó A buscarlo Un heraldo De la región De los muertos Que lo condujo O condujo Su alma Hasta Donde estaba Ximing Ahora bien Ximing Es en China El señor De las vidas Registra La duración De la vida De las personas Y se encarga De enviar A los heraldos De la muerte Una vez Transcurrido Los años De vida Que el cielo Concede Una vez Que Hia Yu Fue llevado Hasta la región De los muertos Ximing Le preguntó Al heraldo ¿Quién es ese? Y el heraldo Respondió Que se trataba De Hia Yu Del pueblo De Nang Yang Tras haber Buscado El nombre De Hia Yu Un buen rato En el libro De los vivos Y los muertos Y sin encontrarlo Ximing Indignado Le gritó Al heraldo Que no tenía Que buscar A Gia Yu Sino a un tal Gia Ye Había hecho Pasar al mundo De los muertos Al hombre equivocado Entonces Y sin encontrarlo Entonces Gia Yu Muerto Por ineficacia Quiso golpear Al heraldo Inútil Pero Ximing Lo tranquilizó Al prometerle Que sería Restituido A la vida Gia Yu Regresó Y contó Esta historia Ha dicho Desengañado Que el mundo De los muertos Es parecido A este Otra historia Su Osi Nacido En Lu Yang En tiempos De la segunda Dinastía Han Sabía Obrar Prodigios Su Osi Poseía El don De la metamorfosis Ahora bien El prefecto Cao Odiaba A Su Osi Y quería Matarlo Había puesto Incluso Precio A su cabeza Parece que Su Osi Había robado Vino y carne De los depósitos De la prefectura Una vez Un grupo De leales Al prefecto Vieron a Su Osi En la calle Cuando estaban A punto De atraparlo Notaron Que todo Hombre Que andaba Por ahí Se había vuelto Idéntico A Su Osi Más adelante Alguien lo vio En la cima Del monte Yang Cheng Se dio La voz De alarma Salieron Tras él Pero Su Osi Fue a meterse En medio De un rebaño De corderos Convertido En uno Más Los perseguidores Estaban furiosos En un momento Uno de los corderos Que era Su Osi Se paró En dos patas Y les dijo A sus buscadores Todas las desgracias Vienen de tener Una forma física Fija Quien no la tiene No padece Mayores problemas Cuando una lanza Se estaba por clavar En ese cordero parlante El animal Desapareció Y sin que Los captores Lo percibieran Otro árbol Pobló Aquel valle Muy linda historia Y esta es la última Historia breve Para terminar Hubo en la zona De Ming Song Dos hombres capaces De obrar prodigios Se llamaban Su Dang Y Sao Bing Se encontraron Una vez Junto a un arroyo Y cada uno Le confesó Al otro Que dominaba Las artes mágicas Su Dang Prohibió Que el agua Fluyera Y el agua Se detuvo Sao Bing Ordenó a un sauce Que floreciera Y floreció Los magos Rieron juntos Y continuaron Toda la jornada Demostrando Sus poderes Al caer el sol La zona De Ming Song Había perdido Todas sus características Algunos pobladores No se reconocieron En su propia tierra Y aunque no creían Haberse alejado Emigraron Para buscarla Otros Se adaptaron A la transformación General Los más sabios Se emborracharon En otro pueblo Lindas historias Estas Algunas de las cuales Han sido intervenidas Han sido intervenidas Por mí En algún libro También ¿Qué canción Podemos escuchar? Dedicada al general Sung Y a su criada Vamos a escuchar Por una cabeza En la versión clásica De Gardel Vamos a contar Algunos festejos Que ocurrían En la antigüedad clásica Y en la china Empecemos por la fiesta De Adonis La fiesta de Adonis Celebraba El deseo sexual De las mujeres Adonis Era un muchacho hermoso Hijo de una relación Incestuosa Entre el rey El rey de Siria Tías Y su hija Esmirna Es difícil Enunciar Estos dos nombres Sí Porque El rey de Siria Se llama Tías Ya Tías Errado Es difícil Ya uno lo predispone mal Parece que uno estuviera hablando De las tías No del padre El padre es Tías Y la hija Es Esmirna Esmirna No es que uno vacile Y diga Es Esmirna No Es Esmirna La hija De sus tías No, no De tías De tías Bueno Esmirna Impulsada por Afrodita Sedujo a su padre Disfrazada Claro Claro De que otra manera Y se unió Se unió a él Vamos a decirlo así Y Afrodita Porque es otro mito Afrodita Es la diosa Del amor Que siempre Anda punzando Anda punzando A las criaturas humanas Para hacerlas caer En la lujuria La lubricidad En el deseo Sí Etcétera Bueno Tías Entonces Se dio cuenta Del engaño Se dio cuenta De que Aquella disfrazada Era la hija Era nada menos Que Esmirna Esmirna Ah Esmirna Cierto Y ¿Qué hizo? Empezó a Perseguir a su hija Con un cuchillo Como hace cualquiera Ante el peligro Esmirna Fue convertida Por Afrodita En un árbol El árbol De Mirna Nada menos Ah mire Este Nueve meses Más tarde La corteza Del árbol Se rompió Y nació Adonis Ah Miren usted Que Que cosa Que metamorfosis Imperfecta Si se quiere Bueno Sí Porque si La hubiera Convertido Enteramente En un árbol De Mirra El árbol No hubiera Dado a luz Bueno No Claro A un muchachito No Quiere decir Que un poco Esmirna Quedó Sí Algo Algo De ella Quedó Y de allí Vendrá Lo del árbol De Mirra Que se quema Para purificar Los ambientes No lo sé Tanto como eso No lo sé El hecho es que Salió Adonis Ártemis La diosa De la caza Que es enemiga Del amor Es lo contrario De Afrodita Fue la única Que no deseó Jamás Adonis Adonis Era tan lindo Discúlpeme Sí Sí Que todos Lo deseaban Menos Ártemis Que de bronca Hizo que un jabalí Lo matara Al pobre Adonis En un campo De lechuga Mirá Donde lo hizo matar Bueno Y está la fiesta De Adonis Que conmemora Aquel suceso Y en esa fiesta Participaban En Grecia Exclusivamente Mujeres Las mujeres Que estaban Excluidas De todas Las fiestas Especialmente El simposio Que era un banquete Griego entre hombres Donde se bebía Y se discutía Y al cual Solo las mujeres Prostitutas O extranjeras Podían asistir Bueno Las mujeres Excluidas Del simposio Eran Las que hacían La fiesta De Adonis Las casas Antiguas De Grecia Tenían mucha Pared Y poca ventana Y en el medio Había como un patio ¿No? Y las mujeres Nunca aparecían Por la habitación Destinada A los banquetes Que allí Se celebraban Las esposas Las hijas Vivían En una habitación Que como bien sabemos Se llamaba El gineseo Ahí iban Todas las mujeres A coser A bordar Etcétera En la celebración Dedicada a Adonis Las mujeres Enclaustradas Se liberaban Por un rato Y iban a festejar En el tejado Y ahí Plantaban lechuga En pequeñas macetas Lo hacían en julio Que es el mes Que es el mes Más caluroso Permanecían despiertas Toda la noche Danzaban Bebían juntas Echaban bolas de mirra A los incensarios No había competición Como en el simposio Pero sí La silvia No la silvia No la silvia No Ni a Esmirna Ni el señor Tías No Las Silvia Esta fiesta De las mujeres No era reconocida No era reconocida Por la polis No estaba en el calendario Por lo tanto Era extraoficial Algunos hombres Incluso Se quejaban De estos encuentros Como Aristófanes Que decía Que no soportaba El alboroto Y la embriaguez Que acompañaba Las fiestongas Adónicas Platón También odiaba Esta y otras Fiestas Y en el Fedro Hace hablar A Sócrates Acerca de la Esterilidad Del placer efímero Que se encontraba En esos En esos encuentros ¿No? Plantar lechuga En julio Era para Platón Símbolo Del puro Deseo De la Esterilidad Las Fiestas de Adónicas Tenían lugar No con la Autorización De los esposos Pero Parece que hacían La vista gorda Lo confinaban A un lugar Que casi no Pertenecía Al mundo Oficial Como es Arriba el techo Segunda Fiesta Las Tesmoforias Las Tesmoforias Empezaron Como un Rito De fertilidad Me gustan Todos los Ritos De fertilidad Deméter Residía En el ritual En calidad De patrona Porque la trama De este rito Se parece A la historia De Deméter ¿Se acuerda? Deméter Su hija Perséfona Fue secuestrada Y llevada A los infiernos Porque Nada menos Que Que Plutón El jefe El diablo Pero no es exactamente El diablo En los mitos gríos Pero es el niato Que manda en el infierno Se Enamoró De Perséfone Y La raptó La raptó Y Perséfone Comió En el infierno Usted sabe Que el que come En el infierno No puede volver Y le habían dado Maliciosamente Manjares O algo Unas semillas De granada Entonces la vieja De Perséfone Deméter Que además Era la diosa De la fertilidad Y todo eso Se enojó Y dijo Así que Me van a dejar A mi hija Ahí En el infierno Yo dispongo Que la tierra Pierda Su fertilidad Era la diosa De la primavera Más tarde Perséfone Pudo salir Un acuerdo ¿Cuál era el acuerdo? Bueno Efectivamente Vos vas a ser La mujer De Plutón Pero te vas a quedar En el infierno Solamente Tres meses Del año Que es El invierno Claro Después El resto Los otros nueve meses Estamos hablando De Grecia Es el lugar Soledad Que se yo Me imagino Que en otros foros El mito sería Que Perséfone Perséfone Se hubiera quedado Nueve meses En el infierno Y quince días En la tierra Bueno El caso es que Pudieron arreglar Tres meses En el infierno Y durante Esos tres meses Deméter Hacía que la tierra Fuera infecunda Y el festejo Comprendía Un ritual Un poco Repugnante Acá entre nosotros Porque las mujeres Sacrificaban unos chanchos Y los tiraban A unos pozos Donde Los dejaban Para que se pudrieran Y luego Iban Se metían ellas mismas En los pozos Descalza Echaban semillas Sobre los restos De los animales Y más tarde Salían De esos pozos Y entraban En unas cabañas Donde se sentaban Y dormían En el suelo Durante el segundo día Las mujeres Ayunaban Y al tercer día Agarraban los lechones Con la semilla En una porquería Esa pestosa mezcla Sembraban la tierra En una alegoría De muerte Y renacimiento Las muchachas Que se entregaban A ese rito Se abstenían Del sexo Alegorizando Con esto La esterilidad De la tierra Durante aquellos días No dormían Con sus esposos Adoptaban Una posición Así Agachadas En el suelo Discúlpeme Sí, sí Está bien Así como me estoy poniendo Yo ahora No, no es necesario Ya lo aplica Lo aplica el texto Señor Y así se quedaban Prendían Ramas de sauce Para pagar el deseo Mire usted Se impregnaban Del mal olor De aquellos pozos Y cuando regresaban Con los maridos Continuaban incluso Con la abstinencia Una porquería Sí, sí Año nuevo chino ¿Qué? No sé Es otra de las ceremonias Sí Es otra de las ceremonias Que vamos a contar El calendario De la China Antigua Era sol y lunar Se mezclaban Las fechas Del calendario solar Con las establecidas Según el calendario lunar Al final Quedaron de acuerdo En que el año nuevo Se festejara El primero de febrero Si nevaba Aquel día Se creía Que el nuevo año Llegaría Con cosechas abundantes Y entonces Ricos Y pobres Preparaban Platos Al dios Del hogar Al dios De las puertas Se decía Que aquellas divinidades Subían al cielo Aquel día Para dar un informe Anual Sobre la conducta De cada uno De los miembros De la familia Entonces a modo De soborno Los chinos Le ofrecían Colosinas Flores Para que fueran al cielo Y dijeron Che fulano Anda fenómen En las calles En las calles En las calles Y mercados Se vendían Platos de arroz Teñidos de color Siempre a los Sí Abunda En las tiendas De la ciudad Los hechiceros Distribuían Gratuitamente Amuletos Y bolsas Que contenían Productos aptos Para ausentar Las malas influencias Había Mercados Ambulantes Que vendían Petardo Que eran Caña de bambú Con pólvora Incluso Contrataban A mirones Para que fingieran Asustarse Y así vender más Ah, mire El tipo tiraba En cuete Vendían cuete Tiraban un cuete Y usted Que estaba contratado Como miron Gritaba Y yo Que era estúpido Me comprobaba Claro, pero si usted No escuchó la explosión ¿Por qué Se va a asustar? No, pero bueno Es mejor Cuando la Explosión Produce un efecto En las personas Usted dice Ahora voy a mi casa Claro Y voy a provocar Lo mismo Y asusto a toda Mi familia Y todos piensan Que piola Que soy Cuando llegaba la noche Cada habitante Se encerraba En su casa Para consagrar Sacrificios A todos Los ancestros Familiares Y a los genios Del hogar Las mujeres Llevaban adornos Para la cabeza En forma De mariposa Sus vestidos Eran blancos La ebriedad Era general Y cuando Al día siguiente La efervescencia Había pasado Algunas personas Transitaban Por las calles Buscando Familiares perdidos Sí Objetos Ahí que también Se habían perdido Durante la fiesta Es bastante parecido Al año nuevo Occidental De cuateladas Es la verdad Sí En el año nuevo chino Hombres y mujeres Incluso los más pobres Debían despojarse De toda prenda antigua Y lucir Ropa nueva Debe haber sido Un invento De los Mercaderes chinos Sí Sí El asombro De caseros Trajes nuevos Para fin de año Dedicado esto A los chinos A los chinos Incluso A las mujeres griegas Inalcanzables De las De razas Pero más que nada A todos Los que todavía Creen que es posible Una fiesta Una fiesta Es un Un hecho Verdaderamente Popular Quizás no estoy Hablando del todo De una fiesta Familiar Que también Es un hecho Popular Sino también La fiesta Como situación Festiva Que todos sabemos Que es una oportunidad Que se espera Y que es un día En donde algo Va a suceder Algo Divertido Casi siempre Relacionado Con el placer Con el disfrute Con el compartir Con el hacer algo Con los demás Y es un lugar En donde uno Se comunica En donde están Esos puentes De que hablaba Sábato Efímeros puentes Efímeros puentes Que a veces Unen Esas islas Que somos Nosotros Pero casi Nunca Están Firmes Esos puentes Duran un día Duran un rato La fiesta Suele ser Suele asumir La forma De ese puente Que nos une Entonces ahí Bailamos Nos saludamos Y esperamos La fiesta Siempre también Es una esperanza La esperanza De que algo Maravilloso Que no había Sucedido antes Venga A suceder Esa noche Y hoy Vamos a escuchar Algún Tema Festivo Propio De la fiesta Por ejemplo Bien Vamos Hablar De las muchachas De la China Alguna vez Hicimos referencia A los maltratos Que exceptuando A las etairas Recibían Las mujeres De Grecia Bueno Parece que en China Sucedía Algo similar Desde las dinastías Shang y Zhou Que son Primeras épocas Históricas De la China Las muchachas Vivían Confinadas Entre los muros De la casa Del marido Como hemos contado Muchas veces Bueno Más precisamente En la casa De los suegros Vivía Recuerde Sé que el casamiento Entre los chinos Servía fundamentalmente Para que la novia Cuidara De los padres Del marido Una suegra Para cuidar A esos viejos De porquería Señor A los suegros Los suegros La castidad femenina Se inculcaba De forma Tan exagerada Que en los anales De distintas dinastías Bien Se ha tomado nota Con orgullo De los nombres De aquellas muchachas Que se suicidaron Creyéndose deshonradas Por un encuentro Con un hombre Por más banal Que fuere Hemos dado ejemplo De muchachas Que por ahí Un hombre Les tomaba la mano Y se creían deshonradas Igual Era el caso De las viudas En muchas ciudades Era costumbre Construir Unas arcadas Discúlpeme Para conmemorar La virtud De viudas Que habían optado Por matarse Antes que casarse De nuevo El acto De contraer Era un segundo Matrimonio Era una Xi Chie Una falta De decencia El idioma chino Es muy fácil Falta de decencia Se dice Xi Chie Todo así Por el estilo Bueno La ambición De toda familia china Era el nacimiento De un hijo Hombre Es rarísimo En general Nace un niño Que es un bebé Niño Niño ¿Cómo van a ser Un niño hombre? Ponerle 35 años Un niño masculino Un niño masculino ¿No? Ah En el Perdón Una pequeña nota Al pie Hay un maravilloso documental En Netflix Si lo buscan Sobre el tema De la matanza De bebés Niñas En la China Ajá En la China clásica O en la China actual En la China actual Pero con tradición Remota Muy bien En el Xiao Qing O libro de la piedad filial El chino es muy fácil Libro de la piedad filial Se dice Xiao Qing Sí Y todo así Por el estilo No Bueno Por favor Se establecía en ese libro Como la primera obligación De todo buen hijo Dar descendencia masculina El Xiao Qing Se atribuye a Kun Qi El nieto Y uno de los más brillantes discípulos de Confucio Si nacía una mujer Los usuales preparativos de fiesta en el hogar Eran suspendidos Chao Suspendan Suspendan la fiesta Parientes y amigos se abstenían de enviar las acostumbradas felicitaciones Y el marido apenas se dignó Se dignaba a inquirir muy fríamente Por el estado de salud de la esposa El cielo había querido evidentemente castigar aquel matrimonio Por alguna falta cometida Eso era lo que pensaban los chinos de aquella época Durante muchos siglos El infanticidio femenino fue tradición Se ha dicho que en los extramuros de la ciudad de Fuchou Había un pozo Y junto a él una inscripción que decía Se ruega no ahogar las niñas en este pozo Y fue tradición también vender a las muchachas como esclavas En el palacio imperial y en los hogares pudientes Se compraban las bonsai o pequeñas hermanas Aquellas niñas trabajaban seis o siete años en la casa de sus compradores Y después eran vendidas de nuevo Ya sea como esposas secundarias o como concubinas Si la esposa resultaba estéril O no daba a luz sino hijas El marido tenía el derecho de repudiarla de arriba abajo Y conseguir, si se lo permitía Si se lo permitía su presupuesto, digamos Una esposa secundaria Y si la esposa secundaria daba a luz un varón Automáticamente pasaba a ocupar el lugar de la primera esposa Y esta ¿Cuál? Esta Descendía al rango de la otra Como hemos dicho alguna vez Cuando se producía el casamiento Y nada más lejos del amor en estos casos La muchacha se consideraba perteneciente a la familia del esposo Y el esposo era el dueño de su vida Las crónicas abundan en casos impresionantes Del abuso de ese derecho por parte de los señores Parece que en una de las guerras Entre feudos de la época confuciana Un noble llamado Chi Deseaba lograr la designación de general en jefe de sus tierras Pero el rey o el emperador Vacilaba en dársela Me refiero a la designación, ¿no? Sí Con el hecho de saber Que estaba casado con la hija de un señor enemigo Bueno Para resolver el problema Chi explicó a los habitantes de su casa Que debía matar a su esposa Así lo hizo Y obtuvo la comandancia que anhelaba Solo en el caso de que la mujer Perteneciera a una familia muy rica Podía haber represalias Otro fruto de aquella época fue el pie vendado Una cruel tortura con fines estéticos Como sabemos Se envolvían las patas de las niñas Con unas vendas muy apretadas Se doblaba el dedo pulgar Debajo de los otros dedos Que a su vez eran doblados hacia abajo Cada mes Se apretaba el vendaje Hasta conseguir Cuando la mujer era adulta Que los pies no fueran mayores Que el puño Se han dado varias hipótesis Acerca de las razones de aquella costumbre Dicen que la emperatriz Taki En el año 1100 a.C. Tenía un pie zambo Lo cual, según los cronistas Le creaba una visible condición de inferioridad Ante las demás mujeres de la corte y del imperio Para solucionar la situación Se niveló hacia abajo Se procuró que fueran defectuosos Los pies de todas las otras mujeres Y esta mujer Decidida a llevar adelante el proyecto Solicitó y obtuvo del emperador Un edicto que declaraba Obligatorio el vendaje del pie femenino En la infancia Atribuyen otros autores El origen del pie vendado Al emperador Li-Yoh Allá por el 916 a.C. Que hizo que se torciera Y se modelara el pie A una de sus esposas Para que semejara Al creciente de la luna Le gustaban las patas así al tipo Dicen que el emperador Amó apasionadamente a aquella esposa Que tuvo el pie de esa forma Y envidiosas Y envidiosas Todas las damas de la corte La imitaron Cuentan que en un festín El emperador Gangti En el siglo VII d.C. Hizo lanzar a una de sus concubinas Sobre el borde de un lirio de oro Que medía dos metros de alto Cuya superficie rutilaba de joyas Dicen que la bailarina real Ostentó sus pequeños pies Deformados por el vendaje En aquella ocasión La costumbre recibió El empuje ritual Que le hacía falta Digamos que fue oficialmente Consagrada por los cortesanos Y empezó a difundirse Fuera de palacio Desde entonces La ambición de cada madre Fue legar a su hija Un pie tan pequeño Como le fuera posible Ninguna mujer podía esperar Triunfos mundanos o amorosos Si no era dueña De aquella malformación Para el matrimonio Era cosa tan importante En la China Como en Europa Lo había sido La virginidad, la dote o la herencia El tener los pies En pequeñecida Que la mujer que no tenía Ese detalle Bueno, era Caía sobre ella la vergüenza Y algunas Mujeres que no tenían El pie malformado Entraban en una incurable Melancolía En recuerdo del festín De la flor de lirio Dado por el emperador Gantí Allí donde bailó la mena Encima del lirio de oro El pie vendado Empezó a ser simbólicamente Llamado Lirio Áureo Lin Yutang Nuestro Famoso escritor Ha dicho Que se habían puesto de moda Unos zapatos Arqueados Una especie de borseguíes Con la punta doblada Para arriba En el lugar En que van los dedos ¿No? Parece que desde entonces Se empezó a someter A los pies A todo tipo de torceduras Que posibilitaban Andares diversos Algunos marchaban Solo sobre los dedos Algunos pies ¿No? Algunas chicas Otras marchaban Sobre el talón De todos aquellos sometimientos Dicen que fue hija La costumbre De vendar Los pies de las muchachas Es otra versión Esta De Lin Yutang Digamos para terminar Que aquellos vendajes Comenzaban A ponerse a la edad De tres años En las familias De Rango Y un poco más tarde A los siete En las familias Más pobres La reacción Contra el hábito De vendar pies Comenzó en 1665 Cuando el emperador Kang Si De la dinastía Manchú Promulgó un edicto imperial Prohibiendo la práctica Pero la fuerza De la moda Era tan grande Y tan arraigada Que cuatro años Después El mismo emperador Debió revocar Su edicto Poco más tarde Qianlong Prohibió Definitivamente Los vendajes Sin embargo La costumbre Pervivió En muchos sitios Hasta fines Del siglo XIX Eso es todo Lo que teníamos Que decir Acerca de los Padecimientos De la mujer china Deteniéndonos Particularmente En esta Horrorosa Costumbre De los pies Vendados Vamos a escuchar A Elvis Presley Homenajeando A la mujer china Con su Canción Zapatos De gamusa azul When it's one for the money Vamos a hablar De los novios Y los matrimonios Y los casorios En China En tiempos De los Song Así que vamos A ubicarnos En Hancheu Capital Del imperio Song Entre los Siglos X Y XIII ¿Cómo? ¿Y qué hacemos Con los mongoles? Bueno Hemos hablado Mucho De De Hancheu De la ciudad De Hancheu Características Arquitectónicas Los barrios De la diversión Las fiestas La educación Los vendedores Ambulantes Los rectolectores De basura Prostitutas Asociaciones De ladrones Formuladores De adivinanzas Zapateros Bueno Eh Hoy hablaremos De los novios De las características De la unión Entre las muchachas Y los muchachos Chinos En aquellos tiempos La fiesta De los muertos Que se celebraba A comienzos de abril Marcaba el paso De varones Y niñas A la edad Adulta Te volvías Adúltero De un solo saque Para los primeros O sea Los muertos Claro Acá dice Para la fiesta De los muertos Que se celebraba A comienzos de abril Bla 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 Se marcaba el paso De varones Y niñas A la edad adulta Para los primeros Los primeros Son los muertos No Los varones Los varones Deben Significaba La imposición Del gorro A los 20 años De edad Le daban un gorro Era como Los pantalones Largos Acá Claro Se ponían un gorro Es lo mismo Que los pantalones Largos Pero Pero en la cabeza Y para ellas El uso De alfileres En la cabeza O sea Les pinchaban La cabeza Como Como a geniol No Con los palitos A los 15 años Era eso En Hancheu Los matrimonios No tenían lugar Antes de aquel momento Y bueno ¿Cuándo te quiere casar? A los 8 años Sin embargo Los jóvenes De las clases altas Que permanecían Mucho tiempo Ocupados En los estudios Se casaban Recién A los 30 años Recuérdese Que participaban De unos concursos Para llegar A puestos Administrativos Bueno Para acceder a ellos La carrera De los honores ¿No? Los jóvenes Los jóvenes Debían ser letrados Literatos Y tener un conocimiento Práctico Del funcionamiento General De la administración Las uniones Estaban concebidas Antes que nada Como una forma De alianza Entre la familia Nada de amor Nada de palabras Dulces Nada de mimos Ni cuentos Bien Para los emperadores Y sus familiares El matrimonio Se remitía Exclusivamente A la política Y la diplomacia Tanto era así Que en algunas regiones De la China En el norte Una práctica común Consistía en celebrar La unión De hijos Que ya habían muerto Claro Que le dije Que primero Estaban los muertos Entonces Tenías razón Era verdad Yo De esa forma La unión De dos familias Quedaba consolidada Claro Usted lo casa Con un finado No es lo mismo Que la gente viva Que se la pasa Peleándose Buscando lío Claro No tiene problema Con un muerto Adicción Al conflicto A la controversia En cambio Un muerto Está ahí Y nunca discute No molesta Una costumbre Bastante curiosa Muestra como las familias No se preocupaban Por disimular Su interés Por los buenos partidos Es decir El que era un cazafortunas Lo era de un modo Desembozado Era frecuente Que las familias Influyentes De la ciudad Hicieran raptar A los candidatos Que habían quedado A la cabeza De los concursos Oficiales Para el reclutamiento De funcionarios De lo que acabamos De hablar Sí Raptaban a los que Tenían mejor puntaje Un día Uno de esos muchachos Llamado Chou Fou Fue raptado Por una docena De sirvientes De la casa De una muchacha ¿No? Él no se resistió A lo más mínimo Lo llevaron A la casa De la familia De esta chica Que era una familia Rica y poderosa Parece que había Mucha gente reunida La mina La mina estaba ahí Vestida de oro Y púrpura Apareció Y declaró Y declaró Sus intenciones Dijo Soy niña Pero no estúpida No Soy niña Y no muy fea Bueno Decido convertirme En vuestra esposa Espero Estéis de acuerdo Y el tipo Que va a decir ¿No? Saludó Muy cortesmente Y respondió Para sorpresa De los asistentes Que para él Era un honor Pisar el suelo De tan noble casa Pero que le gustaría Mucho Volver por un momento A la casa suya Para discutir El asunto Con su mujer ¿Cómo? Ya que era casado Este señor Choufou Fue echado Violentamente Ahí tiene algo Que no me ha sucedido Todavía ¿Qué cosa? Casarse Por ejemplo Entre los más pobres El objetivo inmediato De los esponsales Era de naturaleza Económica Y entre nosotros También ¿O qué se cree? Los padres mayores Y sin recursos Se preocupaban Por casar A su hija Para ser mantenido Por el yerno No creo Que fuera así Estas muchachas Debían mostrar Ante sus futuros suegros Estar dotadas De piedad filial Ya que Aquí sí Hay algo muy importante Y que es que La tarea más La tarea central De las mujeres Era cuidar Al padre De su esposo En la vejez El matrimonio Tomaba El aspecto De una especie De seguro Para la vejez De tu viejo ¿Eh? O sea Vos te casás Para que viniera Una mujer Que hasta entonces Había estado cuidando A su viejo Encerrada en una pieza Ahora La encerrabas En otra pieza Pero Cuidaba a su suegro Como cualquier negocio Importante La unión de los novios Exigía la presencia De intermediarios Y había Una especie De celestinas ¿No? Que andaban de a dos Desde el momento En que los padres Entraban en contacto La familia De la chica Enviaba Por medio De las celestinas Una carta Con el nombre Fecha de nacimiento De la novia Esta carta Era entregada Por la familia Del novio A un adivino Que juzgaba Sobre el carácter Fasto O nefasto De la alianza ¿Eh? En muchas Oportunidades Los interesados Llenaban de regalos A los adivinos Para que profetizaran Bienestar Y larga vida No sea Cosa que Venieran a arruinar El caso Si las conclusiones Del adivino Eran favorables Las familias Procedían A un intercambio De cartas Definitivas ¿No? Las del novio Incluían Lista De sus virtudes Cuanto medía Estudios Actos de bondad Realizado La lista ¿Eh? La lista Lleneme esto Actos de bondad Realizado Bueno Estaban los apellidos Prohibidos También Que no debían Mezclarse ¿Por qué? Y porque Estaba prohibido Casarse Entre personas Del mismo apellido En el caso De algunos De algunos De ellos ¿No? Finalmente El día elegido Por el adivino Se procedía A la ceremonia De las copas Y ahí Se veían Por primera vez Los prometidos Ah bueno Bueno Eso Eso lo veo mal ¿Eh? Que recién Y porque no hay vuelta atrás Claro Ya está Si no le gustó Me imagino Me imagino Que vos tendrías Datos ¿No es cierto? Sí pero No 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 la había visto Datos Que por ahí La Celestina Decía Es linda Es linda Los retratos No veo que los retratos Chinos Los pintan Con un estilo Que todos nos parecemos Un poco Sí Bueno Luego de Una serie De ritos La novia Perdía Todo contacto Con su familia Se integraba Se integraba Totalmente A la casa De los suegros A ellos Debía una Total obediencia Y solo En muy contadas Ocasiones Estaba autorizada A visitar A sus padres La tenían Lavando la ropa Cocinándole Se hacían lavar Las patas El suegro Un viejo Insoportable Todas las noches Se hacían lavar Las patas Con agua caliente Y mostaza Motivo de repudio Digo para terminar Sí Falta de piedad Filial Desobediencia Injurias Golpes El adulterio Adivine qué Cero 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 Y el mucho hablar Bueno Ya casadas Las damas De la alta sociedad Llevaban una vida Ociosa Como ociosa Si estaban al servicio De los suegros Casi no se dejaban ver Permanecían casi siempre Confinadas En su Sí La encerraban En la pieza Bordaban mucho Bordaban mucho Después de la invasión De los mongoles Ahí están los mongoles Ahí vinieron Ahí llegaron Por fin llegaron los mongoles Aquella moral estricta Experimentó Una Una Mejora ¿No? Bueno Bueno Y incluso Se relajó el asunto Porque de golpe Las mujeres de Hancheu Se volvieron Coquetas y golosas Como me gusta la mujer Coqueta y golosa Y se parece que cuando los maridos No podían satisfacer Sus necesidades Se permitían Tener amantes A los que llamaban Maridos complementarios Que es un nombre Nombre para un amante ¿No? Suena al menú económico Sí, claro Espere un momento Que en un rato Me va a venir a visitar Mi marido complementario Mi marido anual complementario Claro Parece una disposición del Estado ¿No? Claro Una disposición peronista Si la fortuna lo permitía El marido era libre De adquirir Una o muchas concubinas Y la esposa Debía recibir a sus rivales Sin la menor actitud celosa O sea Todo buenas tardes Pase Sí Incluso Darle de comer Por ahí Atenderla Sí Lo único que falta Que yo le tenga que Hacer los sanguchitos A tu amante Chao Y bueno No, chao Chao no Está mi Tenés que atender A mi papá No, chao se llama el marido Ah Tienen nombre de saludo Los mongoles Sí No, esos eran los chinos Chao es más bien chino Bueno Los chinos tenían el apellido primero Me parece a mí Yo creo que el apellido viene Adelante del nombre Usted en chino Se llamaría Bartong Claro Y no ponían un nombre Para decir si era hijo De No 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 porque ya por el apellido Conservabas el nombre de tu papá Claro Por ejemplo Tu papá se llamaba Pao Ten Y vos te llamabas Pao Suan Claro De la familia Pao Y todo así Y hay algunos apellidos Que son muy Eh Unos 20 apellidos más o menos Que constituyen Poner el 70% de la población china Ah Y Por ahí debe andar Estoy tocando de oído La prohibición De casarse Personas de ese mismo apellido No sé por qué Bueno Supongo que sí sé por qué Como Todas estas prohibiciones Responden A una Necesidad exogámica ¿No? Así que bueno Claro Bueno Esto es todo lo que Le puedo contar Acerca de la vida en Hancheu A mí me gustó Lo del marido complementario Sí 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 es cierto Eso me gustó mucho ¿No? Y también el otro Que Que el marido traía una concubina Y la mujer le preparaba sándwiches Después se juntaban Las dos Hablar mal del marido Bueno Bueno ¿Con qué podríamos Ilustrar Estas Curiosas costumbres De Hancheu? Vamos a escuchar El célebre En un bosque de la China Sí Que casi no se escucha Como una curiosidad Grabada además por Hugo del Carril Adelante Música Ya que estamos en víspera de Navidad De los novios en la China ¿Qué sigue? ¿Cómo eran los noviazgos en la China? Es un tema que seguramente apasiona A las multitudes Sí Han llamado muchas personas preguntando ¿Cómo eran los noviazgos en la China? Verdaderamente no saber esto Es tremendo para cualquier vida No comprendo Cómo hay gente que sigue viviendo Sin saber cómo eran los novios en la China Ahora bien Si parece ridícula La necesidad de saber Cómo eran los novios en la China No veo ¿Por qué ha de ser menos ridícula La necesidad de saber Por ejemplo Con quién sale Fulanista o sutanista Pero bueno Hoy hablaremos nosotros De los novios en la China Mientras que el resto de los programas Contará con quién sale Susana Fin Vamos a ubicarnos Una vez más En nuestra querida Ciudad de Hanzhou Nuestra ciudad preferida De la China Aquella ciudad Se alcanzó su apogeo En los siglos Once, doce, trece En el trece ya habían venido Los mongoles Pero justamente Los testimonios Más próximos Son del siglo trece Porque En ese siglo Apareció Marco Polo Por allí Hanzhou Era una ciudad De un millón y medio De habitantes La ciudad más grande del mundo Pues Era la capital Del imperio Zong Ya hemos hablado Hablamos De la arquitectura De esas casas De bambú Unas Unas al lado De las otras Como suele ocurrir En las ciudades Pero de un modo Tan abigarrado Que los incendios Eran El principal peligro Habíamos hablado De los barrios De la diversión De los vendedores Ambulantes De las prostitutas De los relatores De adivinanzas Y hasta De los zapateros A los que se llamaba Correctores del andar Hoy hablaremos De novios Como Como eran Las características De la unión Entre las muchachas Y los muchachos Chinos En aquellos tiempos Había una fiesta La fiesta De los muertos Que se celebraba A comienzos de abril Y que marcaba El paso De varones Y niñas A la edad adulta Para los varones Significaba La imposición Del gorro Es decir Les permitían Usar gorro A los 20 años Y para las chicas El uso de alfileres En el marote A los 15 En Canseu Nadie se podía casar Antes de esas edades El tipo Que cumplía 20 años Pues se ponía Un gorro Y además Se podía casar Se andaban todos Con debaba El gorro El gorro No entiendo Y a las chicas Se les permitían Usar alfileres En las gaves Algunos muchachos Especialmente En las clases altas Estaban muy ocupados En estudios En la carrera De funcionarios Todos estos estudios Burocráticos Que había en China Ya que para ser Funcionario imperial Había que ser Un tipo muy culto Pues entonces Casi nadie Se casaba Antes de los 30 años Porque antes Tampoco alcanzabas A recibirte Y no te vas a casar Antes de recibirte Si es que perteneces Al grupo De 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 los funcionarios O de los postulantes En funcionarios Las uniones Estaban concebidas Antes que nada Como una forma De alianza Entre las familias Así que El matrimonio Se remitía Exclusivamente A la conveniencia O a la diplomacia O a la política Del amor No se hablaba O se hablaba Pero no Durante el matrimonio Supongo yo Que pensarían Que era que ustedes Hablar de amor En el matrimonio Y yo pienso lo mismo Pues En algunas regiones De la China del Norte Una práctica común Consistía en celebrar La unión de hijos Que ya habían muerto Era tan importante La relación entre familias A través del matrimonio Que a veces Se celebraba El matrimonio De un chico muerto Ya Por ejemplo Lo voy a casar A mi hijo Francisco Que ya Finado ya Pobrecito Pero lo voy a casar Porque De este modo Me conviene Unir Mi patrimonio Con el de la familia Tal y cual No debe extrañar Esta práctica En una sociedad En donde la nobleza Se adquiría Después de moerto Muchas veces Se adquiría Al revés No era el hecho heroico El que noblecía Al hijo Sino que el hecho heroico El noblecía Al padre El que había sido capaz De un acto De heroísmo Una costumbre Bastante curiosa Muestra Como las familias No disimulaban En absoluto El interés Por encontrar Buenos partidos E incluso A veces había Como una especie De rapto Del novio apetecido Rapto Por la familia De la novia ¿Entiendes? Usted Usted tenía una hija Y tenía ganas De casarla Con un tipo Con un chino Ahí que estaba Que se yo Que tenía Un comercio Porque estaba bien Relacionado Políticamente Entonces Y lo raptaba Al fin Usted con algunos Amigos Usted lo raptaba Pues bien Un día Uno de esos muchachos Llamado Chouhou Fue raptado Por una docena De sirvientes De una muchacha No se resistió En lo más mínimo En realidad Casi nunca Estaba mal visto Resistir Lo llevaron A casa De una familia Rica y poderosa Había una Numerosa Asistencia Apareció Una muchacha Vestida de oro Y púrpura Y le dijo Soy niña Y no muy fea Deseo No muy Deseo convertirme En vuestra esposa Espero Estéis de acuerdo Esta declaración De todos modos Tiene que ver Con la cortesía Soy niña Y no muy fea Este miserable El roedor Se supone A los pies Del señor Agregado cultural Pues Entonces la chica Declaró su intención De casarse con el tipo Y ante esas palabras El prisionero Saludó muy cortesmente Y respondió Que era para él Un honor Pisar el suelo De tan noble casa Pero que le gustaría Mucho volver Por un momento A la suya Para discutir El asunto Con su mujer Y ver que se decidía Naturalmente Lo echaron a patadas Era un piola El tipo Se hizo el vivo Pero en todo caso Fue un desliz De los sirvientes Que no averiguaron Si el tipo Era cazado Antes de raptarlo Entre los más pobres El objetivo inmediato De los esponsales Era también De naturaleza económica Los padres Sin recursos Se preocupaban Por casar a su hija Para ser mantenidos Por el rico Y por el yerno Que otra cosa Y estas chicas Debían mostrar Ante los futuros suegros Ciertas virtudes Entre las que sobresalía La piedad Filial La tarea más importante De las mujeres chinas Era cuidar Al padre De su esposo En la vejez Es decir que la mujer La mujer cuidaba primero A su padre Y después al padre Del marido Y el marido El matrimonio entonces Ante esta revelación Que acabo de hacer A saber El ser la principal tarea De una mujer Cuidar a su suegro El matrimonio tomaba El aspecto De una especie De seguro Para la vejez Está claro Vos casabas a tu hijo Con una chica Que tuviera Entre sus virtudes La piedad filial Para que te cuidara En la vejez Me voy a asegurar Que alguien me cuide En la vejez Y voy a casar A mi hijo Con ese alguien No importa Si a mi hijo No le gusta La mina No importa Si no están enamorados Estamos hablando De matrimonio Y el matrimonio sirve Para garantizar Una vejez Bien Bien Como cualquier negocio importante La unión De los novios Exigía también La presencia De intermediarios O sea que sucedía En otras culturas Hablamos de las celestinas Naturalmente Siempre iban En China De a dos Las celestinas Desde el momento En que los padres Entraban en contacto La familia De la mujer Enviaba por medio De las celestinas Una carta Con el nombre La fecha de nacimiento De la eventual novia Esta carta Era entregada Por la familia Del novio A un adivino ¿Entienden? Había una carta De postulación Soy fulanista En fin Entonces La familia del novio Entregaba la carta A un adivino Juzgaba Acerca del carácter Fasto O nefasto De aquella alianza Había cuenta De la fecha de nacimiento De la caligrafía Y de otras cosas Que bien sabría El adivino Y que mal Se llevó Hay que decir Que muchas oportunidades Los interesados Le regalaban cosas A los adivinos Para que profetizaran Bienestar y larga vida ¿Entienden? Sí, lo arreglaron La familia de la novia Dice Tome don adivino Padre gallina A ver si Si me pronostica Alguna cosa favora Sé que había todo Una cantidad de personas Que vivían De esa cosa Hoy en nuestro tiempo Así no podemos Conseguir Que alguien Recurra a un adivino Para ver Qué conducta Que conducta A de seguir En nuestro tiempo Pues La razón La razón Integra Sobre las supersticiones Y nadie hace caso De los brujos De los adivinos De las cartas natales De los astros Le dirán su suerte De clarín Eso Pero en aquel entonces Pues bien Si las conclusiones De la divino Eran favorables Las familias Procedían Siempre a través De las celestinas A un intercambio De cartas Definitivas No de intención La carta de novio Incluía la lista De las virtudes Del tipo Por ejemplo La altura Los estudios realizados Actos de bondad En que el tipo Había incurrido Durante su vida Además la carta Incluía los llamados Nombres prohibidos Los nombres personales De los padres Y abuelos Que en ningún otro caso Debían escribirse El nombre de tu padre Y de tu abuelo No podía ser escrito Sado En esa carta Que vos mandabas A tu novia En donde estaba Tu altura Tu peligro De esas cosas El día elegido Por el adivino Como de buen augurio Se procedía A la ceremonia De las copas Y en ese momento Recién en ese momento Se veían Los prometidos Se veían Por primera vez Como ya estamos Arreglando Un matrimonio Recién Recién la veo O sea que Como podemos Conjeturar La voluntad De ambos Contra el de este No tenía nada En aquella ceremonia En aquella ceremonia Se intercambiaban Tastas de una bebida Alcohólica Fortísima Digamos El señor Chisotti En persona El hombre Bebía cuatro Cuatro Chisotti Y la novia Dos Porque imagínese Una novia Con cuatro Chisotti Ya no sabía Ni cuál era su altura Este rito Estaba destinado Según Marco Polo A mostrar La mayor fortaleza Del varón Y a provocar Gracias al bebaje El cruce De las primeras Palabras de adoración Porque uno Después de tomarse Cuatro cañas Pero Encuentra linda Cualquiera Al menos yo Después el novio Clavaba En el rodeste De su esposa Dos alfileres En Caipón Otra ciudad Un familiar Experto En fisonomía Decidía El futuro De aquella relación De una forma curiosa Recibía al novio El postulante Y miraba en detalle Su rostro Era Un Fisionomista Entonces a través De 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 su conocimiento De los rostros Decidía Si ese hombre Era adecuado Para la edad ¿Eh? Miraba la cara Tiene que ser Un buen fisionomista Porque En principio Se trataba de chismos Sí, claro Al día siguiente De la ceremonia La novia Iba a la casa De los padres Del esposo Subida en un palanquín En una silla de mano ¿Eh? Era considerado Nefasto Que apoyara Un pie en el suelo Esto es Muy propio De los orientales Ya hemos hablado De algunas prohibiciones Atinentes al micado Al emperador De Japón Que Casi nunca Ponía el pie En el suelo Que Nunca permitía Que el sol Viera directamente Sobre su cabeza Ese Pues en este caso La novia No ponía el pie En el suelo En aquellas circunstancias Pues sí Imagínense De toda una vida De no poner El pie en el suelo Es al menos costosa Pues bien En el palanquín La mina Iba En una especie De procesión Ahí se invitaba A muchos habitantes De los barrios De la diversión Músicos Cantores Que amenizaban El recorrido Con sus destrezas Se creía Que esta costumbre Alejaba A los Malos espíritus Del umbral De la casa Iban a procesión Y los actores Imagínense Que fuera Aquí en Buenos Aires Sí Entonces bueno La mina Era un palanquín Sin poner el pie En el suelo En dirección a su casa Sí Supóngase Que yo Hubiera decidido Casarme Si hay que encontrar Algún fisionomista Y si hay que encontrar A mi rostro adecuado Sí Sí La novia En dirección a mi casa Es una especie De procesión Son artistas De todos los barrios Formuladores De adivinanzas Acróbatas Mimos Mimos Actores Imagínense Esther Golis En la munición De sombrero Bien Demostrando Cada uno De ellos Su destreza Bueno Luego de aquellos ristos La novia Perdía todo contacto Con su familia Y se integraba totalmente A la casa de los suegros Ya nada De contacto Con sus padres A los suegros Le debió Una total obediencia Y solo en muy contadas Y solo en muy contadas ocasiones Estaba autorizada A visitar A sus padres Encuentro Lista de motivos De repudio Atención Aquellos chinos De Hancheu Que quieren repudiar A su mujer Falta de piedad filial Que como se ha dicho Era la principal Litud De una mujer Adulterio Silos La mujer silosa Podía ser repudiada Mucho hablar Cuando una mujer Hablaba demasiado Repudio Buenas tardes Repudio Esto va a ser la casa No Mirá que te repudio Mirá que te repudio Vos seguís molestando Bien Te repudio De arriba a abajo Solía decirse Eso sí Ya casadas Las damas de la alta sociedad Llevaban una vida ociosa Casi nadie las veía Permanecían confinadas En sus habitaciones Como los polacos Sus únicas ocupaciones Además del tiempo Que consagraban A su aseo Era el bordado O sea que O se estaban lavando O estaban bordando Sin embargo Casi en tiempo De la invasión De la invasión De los mongoles Aquella moral estricta Con respecto a la mujer Mejoró un poco Mejoró Y así las mujeres De Cancheu Se volvieron Muy coquetas Y golosas Bueno Bienvenidas Y cuando Sus maridos No podían satisfacer Sus necesidades Se permitían Tener amantes Estos amantes Se llamaban Maridos complementarios Buenas tardes Soy el marido complementario De la Nelly Qué lindo Me gustó eso De marido complementario Y de novio complementario Le gustó Para ser complementario Y usted He encontrado Mi boca ¿Qué le dije? Lo mío es complementario Sí, pero se imagina Para el esposo Que le busquen Un complementario Ya como los niños Y qué hay Néstor Usted veo que No, porque como decía Que es cuando le atendía mal A la mujer Pobretito Y qué hay Qué es eso Qué es atender mal Atender mal a una mujer No siempre Este Es algo que sucede Es algo que sucede Si usted Pues oh Sí Qué culano Depende Alguna destreza Cualquier Está al alcance De cualquiera Sí Salvo en algunos casos Me convenció Lo voy a contratar De complementario mío No, no, mire Uno Hay gente que puede ser En una misma vida Y en un mismo tiempo El mejor Y el peor De los amores De manera que No, no, no No es una virtud Constante Previsible La de ser un buen amante Justamente Un buen amante Así nunca lo es En forma constante Es decir Casi nunca lo es Con todas las mujeres Un hombre capaz De ser Un amante eficaz De muchas mujeres O de todas las mujeres No es un gran amante El mejor amante Es el que Diferencia Y entonces Es buenísimo Con algunas E inútil con otras ¿Por qué? Porque para él No son dos iguales Entonces Esa eficacia De la que algunos Hacen gala No es una virtud Deseada Al menos No por mí Creo que el buen amante Es Absolutamente Eficacia Es una palabra horrible Absolutamente divino En el mejor de los sentidos Está poseído En algún trozo De divinidad Para la mujer Para la mujer Que ama Y puede ser Angelical Para cuatro Para las otras Haga descuenta Que no Para muchas Será un hombre Y para otras Para el tipo Que le da lo mismo La reina De Saba Que La tía Del verdulero Pero bueno Es que 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 Hay que aprender A luz ¿No? Bien Pero Me gustó Lo de marido Complementario Es que Es una dignificación Del marido Y del complementario Claro Ambos los dos Presiguen un mismo fin La felicidad De una dama Que es Por cierto La fuerza Que mueve al mundo La persecución De felicidades femeninas Mueve Indistiblemente Al mundo Esto es una idea Que algunos me suelen atribuir Es una idea vieja De mi amigo Adolfo Castillo Que siempre es muy meticuloso En las autorías Dijo que en realidad Yo le había robado A Fernando Salas Esta frase De que el hombre Hace todo lo que hace Para levantarte mujer No es así No es así Porque yo no trabajo con frases Como algunos Si no con una colección De ideas Que desde luego No son Ni La gracia no está En decir esa frase Si no En comprenderla Y desarrollarla En el libro Pero lo demás Es una frase Que tiene Numerosísimos Autores Por decirlo así Si uno tuviese El prurito De establecer autoría Para la frase Es un prurito Que nace Cuando uno no va Más allá de las frases Bueno Y aquella persona Que podía ser Un mal marido ¿Podía a su vez Ser un buen complementario O no? O tenía Eso es muy Está muy bien Porque Uno podía al mismo tiempo Ser Un marido Sí Regular Un marido Cuya mujer Tuviese un marido Complementario Pero a la vez Podría uno mismo Ser el marido Complementario De la de enfrente Claro Sí Presentamos la moción Esa Pero está bien eso Uno era Marido mediocre Pero bueno Y extraordinario Como marido complementario ¿Por qué? Porque no te habían dejado Elegir a tu mujer Y en cambio Sí a tu amante Y uno es mejor Cuando elige Uno es mejor Cuando elige Cuando eligen Por uno Es posible Que uno necesite Algunos maridos complementarios Y es posible Que además Los pida Gritos Complementemente No solo para que lo ayuden Sino para que directamente Lo releven Sí Bueno ¿A quién podemos dedicar Esta Esta Este catálogo De costumbres Atinentes al noviazgo Y al casamiento En la China En tiempos de los hombres Pues Por cierto A los maridos complementarios Por cierto A las mujeres De la China Cuyo destino No es para nada O no era para nada Envidiable Sujetas A la voluntad Del padre Primero Y del suegro Después Después ¿A quién más? A los Artistas De Cancheu A los No solo los artistas Sino a todos Aquellos que Por su profesión Divertían A la población Artistas Acróbatas Formuladores De adivinanzas Y a quién A los maridos complementarios Ya lo he dicho Y a las mujeres Que aún dentro Y que sí Que había que ser muy hábiles Dentro de esa cerrazón Dentro de ese régimen Casi carcelario Que debían Vivir Se las ingeniaban Para encontrar Las riestas Por las que entraban Los maridos complementarios De modo entonces Que a esas riestas Hospitalarias También le dedicamos Esta Esta charla ¿Y de esposas complementarias No había? Seguramente Oh, el hombre tenía La cierta libertad De confundir Tenía la libertad De las compañeras No había la pena De decirlo De que ya era Claro Pues ¿Con qué Ilustraremos Musicalmente Esta charla? Pues Ya que tener novio No era para las mujeres Nada demasiado Placentero Supongo que Algunas de ellas Preferirían no tener Para ellas Don Miguel de Molina Canta Compuesta Y sin novio Un paso doble Compuesto De Han Seu Durante la Dinastía Sun Adelante Don Miguel Ahora que estamos solos Voy a comentar algo Acerca de Yang Gifei Que era una Hermosa Mujer China Era una de las Cuatro Bellezas Chinas Se llaman Las Cuatro Bellezas A cuatro Mujeres De la Historia China Que fueron Famosas Por su hermosura Ganaron Su reputación Debido A la Influencia Que ejercieron Sobre reyes Y emperadores Vamos La forma En que sus Acciones Afectaron La historia De China Tres De las Cuatro Bellezas Tuvieron Reinos A sus Pies Y su Vida Acabó En tragedia En orden Cronológico Las cuatro Son La primera Xi Xi Que vivió Allá por el Siglo VII Antes De Cristo Se dice Que era tan Hermosa Que los Peces Se olvidaban De nadar Y salían Fuera del Agua A la Superficie Cuando caminaba Junto al Río Parece un Piropo De borracho Nena Por tu culpa Los pecados Se olvidan De nadar La segunda Fue Wang Shao Hung Vivió En el siglo I Antes De Cristo En tiempos De la Dinastía Hang Se cuenta Que era tan Hermosa Que su Aparición Hacía A las Aves En Vuelo Caer Directamente Wang Shao Hung Caminaba Por los Parques De su Residencia Y Bueno Los pájaros Se desplomaban Su séquito Se encargaba De cubrir A las Personas De los Golpes Que producían Los Plumíferos Caídos La tercera Es Diao Chang Vivió En el siglo Tercero Finales De la Dinastía Hang Se dice Que era Tan luminosamente Bella Que eclipsaba La luna De noche Y que la Propia luna Jamás Estuvo llena En vida De Diao Chang La cuarta Dama Entre las Cuatro Bellezas Fue Yang Gifei De ella Vamos a hablar Hoy Vivió Entre el 719 Y el 756 Durante la Dinastía Tang Tenía Tenía Una cara Tan maravillosa Tenía Que avergonzaba Y marchitaba Todas las flores Bueno Su nombre De nacimiento Fue Yang Yu Huang Yang Gifei Se llamó Más tarde Nació En Yongle En la Prefectura De Poo Fue Hija De un Oficial De finanzas De la Prefectura Poco Después De la Muerte De su Papá Se Casó A la Edad De 16 Años Con uno De los Hijos Del Emperador Xuanzong El Príncipe Llamaba Li Mao Hijo De Xuanzong Tres Años Después De La Muerte De su Esposa Otra Esposa Estoy hablando Ahora del Emperador La Mena Se Calla Con El Hijo El Emperador Tres Años Después Del Emperador Se Le Muere La Mujer Y El Consejero Eunuco Del Emperador Llamado Gabo Lishi Notó La Belleza De La Princesa Yan Yujang Que Estaba Casada Con El Hijo Del Emperador Con Limau Se Le Ocurrió Presentársela Al Viejo Dijo Mire Notó La Belleza De La Mujer De Su Hijo El Emperador Quedó Cautivado De Manera Inmediata Por Ella Y Quiso Hacerla Su Concubina Pero Debió Hacerlo De Manera Discreta Hay Que Decir Que El Emperador Perdió Toda Discreción Rápidamente Y Obligó A La Princesa A Divorciarse De Su Esposo El Sorprendido Príncipe Limau Imagínese Viene Un Tipo Dice Mira Me Manda Tu Papá Te Queremos Decir Algo Que No Sé Cómo Lo Vas A Tomar Bueno Se Casó Nomás Y Acá En La Historia No Hablan Más Del Príncipe Limau No Sabemos Nada El Caso Es Que Se Casó El Emperador Swansong Con Esta Chica Que A partir De Aquel Momento Asumió El Título De Gifei Que Es Consorte Imperial En Primer Grado Diferenciándose Del Resto Del Harén Imperial O sea Se Empezó A Llamar Yang Gifei Dicen Que El Emperador Perdió El Juicio Por Ella Y Que Lo Único Que Pensaba Era En Su Muchos De Los Parientes De Yang Gifei De La Mina Recibieron Títulos Importantes En La Corte Imperial Su Hermana Mayor Se Convirtió En La Dama De Han Su Tercera Hermana Se Convirtió En La Dama De Wu La Octava Hermana En La Dama De King Su Primo En Oficial De Alto Rango Y Ministro Del Imperio Otros Miembros De También Recomendó A un cortesano A su cortesano Predilecto An Lushan De Origen Turco Como Comandante Militar Bueno Esto trajo Consecuencias Desastrosas Pero Cinco Años Vivió El Emperador Shansong Al Lado De Yang Gifei Que Parece Que Era Una Muchacha Muy Ambiciosa Bueno Acá es Lo que Pensamos Todos Cuando A la Hermana La Nombraron No sé Qué A la Otra Hermana No sé Cuánto Y Al Primo Ministro Y Al Otro Vigilante O Comisario Ya dijimos Era Muy Ambiciosa No Cierto Pero Adorada Por Su Esposo Este Este Tiene Nombre Solía Hacer Todo Lo que Ella Pedía Había Una Fruta Que La Princesa Prefería Entre Todas El Lichi Una Fruta Que Crecía Solamente En El Sur De La China Así Que Cuando A Ella Se Le Antojaba Consumir Esta Fruta El Emperador Desarrollaba Un Servicio Velocísimo Compuesto De Relevos De Jinetes Que Cabalgaban Desde La Capital Que Era Chang'an En Aquel Momento Hasta El Sur Del País Y De Vuelta Con El Fin De Acercar El Lichi A Su Amor A Veces Llegaban Podridas A La Fruta Disculpe Ver Y Los Jinetes Que Hacían Volvían Hacer El Camino También La Princesa Fue Conocida Por Sus Dotes Artísticas Sobre Todo En La Danza Y El Canto Actividades Preferidas Del Emperador Ahora Bien La Influencia De Yang Giffey Era Producto No Solo De Su Hermosura Sino De Una Clase De Té Que Ella Había Inventado Para Que Lo Bebiera El Emperador Al Beber Aquel Té A Su Anson Le Sobrevenía La Inspiración Le Agarraba Y Escribía Unos Breves Poemas De Amor Junto A Ella El Emperador Se Hizo Poeta Y Compuso Los Mejores Versos De Su Tiempo Ella Le Suministraba El Tecito Todos Los Días Sin Excepción Además De Sus Poderes Para La Creación Parece Que Aquel Brebaje Era Un Potente Filtro Que Mantenía Al Emperador Enamoradísimo A Toda Hora En El Año 750 Una Revuelta Militar Alejó A Yang Gifei De Los Asuntos Del Reino En Realidad Se La Acusó De Conspirar Contra El Emperador Pasó Que Aquel An Dushan El Comandante De Origen Turco Que Había Sido Llevado A La Corte Por Yang Gifei Le Disputó El Poder Al Emperador An Lushan Se Eligió Como Rival Del Emperador Y La Capital Del Imperio Fue Tomada Chang An Tanto El Emperador Como La Corte Tuvieron Que Escapar A Sichuan Durante El Raje En La Localidad De Magüey Los Soldados Que Acompañaban Al Destacamento Imperial De Golpe Se Negaron A Continuar Como Un Camello Dijeron Que La Familia Yang Gifei Era Responsable De La Sublevación De Todas Las Desgracias Del Imperio Y Reclamaron La Muerte De La Hermosa Dice La Crónica El Emperador Hubo De Satisfacer La Demanda Con Mucho Pesar Y Así En 756 Chuan Song Fue Obligado A Firmar La Condena Muerte De Yang Gifei Un Monje Fue El Encargado De Estrangularla Con Un Fino Cordón Tejido De Oro Después De Haberla Dormido Con Opio Y Entonces Sin El Té Milagroso Y Sin La Hermosa Yang Gifei Shuan Song Dejó De Escribir Y Dejó De Amar Al Año Siguiente El Deprimido Emperador Intentó Rescatar El Cuerpo De Yang Gifei Del Lugar Donde Había Sido Ejecutada Pero No Lo Encontró Así Que Erigió Una Tumba Memorial En Xi'an Tanta Era La Del Emperador Que Cuando Llegó A Sichuan Decidió Renunciar Al Trono A Favor De Uno De Sus Hijos Que No Creo Que Haya Sido Limau Al Poco Tiempo Shuan Song Murió Otro Po Po Lippo Amigo De Este Programa Dijo Que Eso Sucedió Porque Su Bella Inspiración Y Paraíso Lo Había Abandonado Postumamente Un Poema Extenso Llamado Yang En Ge Canción Del Sufrimiento Perpetuo Escrito Por Bai Yu Xi Describe El Amor Del Emperador Hacia La Princesa Y Su Pena Eterna Por Su Pérdida Esta Es Considerada Una De Las Grandes Obras Clásicas De Las Letras Chinas Un Último Detalle La Conocida Rebelión An Lushan Marcó El Inicio De La Desintegración De La Dinastía Tang An Lushan Se Autoproclamó Emperador De La Dinastía Yang En El 756 Conquistó La Capital De Chang Ang Pero En La Suma De Su Poder An Lushan Fue Asesinado Pero Esta Es Otra Historia Para Terminar Dos Breves Poemas De La Dinastía Tang Primer Poema De Quang Xiu Dice Todo Se Ve Plateado Y Sin Polvo El Dorado Crisantemo Está Flotando Peras Y Dátiles Caen Sobre El Musgo Del Lichy Ya Cayó El Chubasco De Otoño La Luna Está Grande En Una Noche Así Amiga No Vendrás A Verme El Segundo Poema Es De Li Chang Ying Dice El Rocío Hermosía El Amanecer Hay Canarios Que Cantan Y Flores Sonrientes Me Despierto Temprano Pero Solitario De Que Me Sirve Entonces La Primavera Antes De Morir Siang Son El Emperador Intentó Escribir Un Último Poema Pero Solo Pudo Completar Dos Líneas Que En Realidad Eran Una Sola Dice El Poema Ella Dijo Ella Dijo